Ya el público mexicano, que aparte creo que está amenizando muy fuerte el ambiente en Brasil, ya el famoso grito cuando despega el portero rival, el puto, así tal cual, pues digo, vamos a hablar... No, la nota es así. Vamos a hablar directo. La nota es así y el tema es así. O sea, ya hay una... Está muy cerca la FIFA de regular esto y González Iñárritu toca el tema al respecto como director de Selecciones Nacionales. Ayer me llegó el lunes, el lunes 16, y se contestó el día de ayer, ayer en la mañana, por el área jurídica de la federación. Exactamente como tú lo dices, tiene una explicación de lo que está gritando el comisario, se queja en el partido contra Camerún, de que el público mexicano gritaba esa palabra. Bueno, pues ya se explica que es una, como tú dices, ya llevamos muchos años en la liga donde se usa esa palabra, digo, no como agresión, la verdad, ni como homofóbico, como algunas gentes lo pueden pensar. Yo me imagino que es un grito para tratar de desconcentrar al portero. Es una exclamación de la gente que paga un boleto en un espectáculo de miles de gentes, no nada más de un grupo, sino miles de gentes, todo un estadio completo en un otro lado. Y digo, desgraciadamente aquí la federación no tiene capacidad como para poder manipular o callar al público de las expresiones que tiene, ya sea de alegría, de frustración o de tristeza en un partido. Es muy complicado, entonces no hay que esperar a ver la FIFA que nos contesta. Yo creo que con esta carta ya se explicó, seguramente la FIFA se juntará, su comité mandará una opinión sobre esto y bueno, ya la federación mexicana con la liga analizará la situación ya mucho más a fondo y ya ella tomará una decisión de ver si hay una invitación al público, un comunicado, tratar de encontrar alguna solución. Aunque yo lo veo yo como aficionado, yo lo veo complicado. Muchas veces te pasa que te dicen, oye, por favor, no digan esto y todavía peor tantito. Pues sí, ahí está. Yo lo único que le digo es que el día de Croacia va a estar peor el grito porque ya es tema. Pero lo bueno es que los croatas no te van a entender, Marita. No, pero hoy en el Grecia, Japón, había gritos perdidos ahí. De algún mexicano ahí. Yo no sé si mexicano o algunos americanos o lo que tú me digas. A lo que voy es, González de Arrito, casi lavar las manos, tienes razón, ¿cómo lo controlamos? Yo le voy a decir cómo se la van a controlar. Les platicaba yo, en la Eurocopa última se pelearon fuera del estadio rusos con polacos. Una bronca horrible. Y la FIFA multó a la federación rusa. Y la federación rusa tomó cartas del asunto y empezó a controlar a su gente. O sea, yo no sé qué va a llegar esto, pero yo les digo que el día de Croacia se va a agudizar el grito. Va a estar peor, lo bueno que lo van a entender. No, digo, para mí es muy difícil controlarlos. Muy difícil, Mario. Tú no puedes decirle al aficionado, cada uno de los aficionados que entre, qué van a decir y qué no van a decir. Y esto se hizo un himno. No está bien. Yo no digo que esté bien. Pero aparte, tampoco el civil lo puede sancionar al aficionado. No, no, el aficionado no va a ser sancionado. Ya dijeron que es la federación. La federación, como te decía. La federación. Es un tema complicado porque se incluye muchísima gente. Ahora, esto tiene la connotación de la discriminación racial, que por ahí quieren hacerlo. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque esto es una palabra en México que se utiliza como parte de la cultura mexicana. Pero fíjate, Andrés. No tiene la connotación de homosexual. No, no tiene el racismo. Eso es a lo que voy. No tiene esa connotación de homosexual. Tiene la connotación cultural de... Algo por el chicharo. Pero fíjate, lo voy a decir una contradicción grande de la FIFA, con relación a la palabra. Quiere hacer el mundial en Qatar. Aquí está, díganlo así, mira. Lo quiere hacer en Qatar. Y en Qatar está penadísimo las acciones homosexuales. Penadísimo. No permiten. Y ahí quieren hacer el mundial. Y ahí quieren hacer. A ver, ¿cómo le vas a decir? O sea... Ahí va a estar difícil. Y otra cosa, capitán, un poco... Digo, yo, por ejemplo, tenemos algunos compañeros que no van a poder ir al mundial de Rusia. Digo, de Qatar. No van a llegar.